Lo anterior nos ha permitido ya iniciar los esfuerzos para alcanzar nuestros objetivos de posicionar a México como una potencia turística competitiva y de vanguardia, que haga del turismo un pilar para el desarrollo justo y equilibrado entre las comunidades y regiones. ¿Cuáles son las estrategias? Con ello, la visión que hoy compartimos con ustedes se centra en cinco estrategias específicas. Consolidar la integración y el desarrollo regional del sureste mexicano a partir de proyectos de infraestructura de impacto alto. Regionalizar los destinos con vocación turística en macro regiones que generen un mayor equilibrio. Aumentar el gasto para ser los mejores, mas no los primeros. Conciliar el crecimiento económico con el social, es decir, el turismo como herramienta e integración y reconciliación social, que genere condiciones de bienestar para los mexicanos que viven en los destinos y que por muchos años han sido ignorados. También, diversificar los mercados para comercializar y posicionar nuestros destinos y productos turísticos. Proyectos detonadores.